que hay que rescatar. Y a mí me interesaría muchísimo trabajar por un fondo para poder apoyar al rescate de estos edificios como antiguamente se hizo con el Fideicomiso de Centro Histórico, ¿no? En el que el Fideicomiso comienza una parte el 50% del medio, la otra parte, hay muchos de estos edificios que están abandonados porque ya sus propietarios fallecieron y muchas veces los sereneros ya no viven aquí en Tampito o no tienen la capacidad económica para restaurar. Entonces hay que crear los mecanismos de apoyo, sobre todo para rescatar estos edificios tan hermosos que se encuentran en el primero, en el segundo y en el tercer cuadro de nuestra ciudad. Sobre todo hoy en día nos preocupa mucho la parte de la zona, digamos, de los nuevos mercados que junto con el Fideicomiso Histórico de la Aduana, la Plaza Hijas de Tampico y la de la Libertad forman un corredor turístico muy importante y que si tú volvieras a ver esos edificios que hoy están frente a la construcción de los mercados pues bueno, hay que trabajar con el rescate, con el rescate adecuado al entorno. ¿Se confrontaron esfuerzos con la iniciativa privada para poder rescatarlos? Por supuesto con la iniciativa privada, pero también con fondos de la Secretaría de Turismo, ¿no? Ya pues en meses anteriores cuando estuve como directora de turismo, la compañera, la maestra, a la visita de personas de la Secretaría de Turismo que hicieron un listado, digamos, de los edificios a rescatar. Entonces seguiré insistiendo desde la Cámara de Diputados con la Secretaría de Turismo en este tema para el rescate de estos edificios que vendrán a complementar la construcción de los nuevos mercados y que por supuesto le darán otra imagen al centro de la ciudad. Gracias.